No tiene nombre, pero en Quintanar de la Orden, esta calabaza ya se ha hecho famosa. Empieza a crecer, lo veo día a día y la verdad es que cada vez que vienes dices, madre mía, pero cómo puede ser que de un día para otro esté creciendo tanto, y dices, bueno, venga, a ver hasta dónde es capaz de llegar. Y ha llegado hasta los 250 kilos. Este joven quería superar los 60 kilos de una calabaza cultivada por su abuelo y vaya si lo ha conseguido. Hay que tener muy buena preparación del terreno, hay que enterrar las guías para que vayan creciendo más raíces y coja más fuerza, hay que ponerle un todo para que el sol no pegue directamente a las hojas y mantenerlas la más sanas posible, en fin, una serie de cuidados que hace que salga una cosilla así. Esta curcubitácea crece de media 5 kilos diarios y su mata alcanza los 12 metros. Cada vez que iba creciendo decíamos los amigos, bueno, a ver cómo lo cogemos, y teníamos algunas cosillas planeadas, pero es que se nos ha ido de las manos y no sé la verdad cómo la vamos a terminar cogiendo. Una vez cortada será expuesta y después... La cortaremos, la haremos trozos y haremos todo tipo de comida, porque vamos, hay para rato. Hasta entonces aún queda tiempo y quién sabe si puede alcanzar algunos kilos más.